Además, los machichos de la semana, los invasores de Nuevo León, y no te pierdas un reto con una nueva técnica para depilar. Los espectáculos con Francisco Estrada. Y mucho más a las 9 en Ruleteando. Vuelve a la aventura del fuerte para hacer tus aventuras realidad. Compra, registra y gana dinero o viajes. Cada registro duplica tus oportunidades. Del fuerte felicita en sus 100 años a Grupo Herde. Después de organizar elecciones con legalidad y certeza, garantizar la competencia equitativa y dar a los ciudadanos su credencial para votar, la reciente reforma político-electoral nos fortalece. Hoy, evolucionamos y somos el Instituto Nacional Electoral, con la misión de consolidar los procesos electorales en todo el país. Súmate y participa para lograr el México que todos queremos. Instituto Nacional Electoral, INE. Orale! Esto que sientes es la febre del mundial. Unió 12 Televisión Deportes apaixonados de verdad. Estamos de regreso en televisión en este jueves y bueno, qué bien se siente uno cuando duerme bien, cuando descansa. Pues déjate cuento que en Super Colchones solamente por unos días sale todo, ¿eh? Sale toda la tienda con atractivas rebajas adicionales sobre los precios de oferta. Para un mayor descanso, Super Colchones tiene todos los colchones de las mejores marcas con descuentos adicionales a los precios de oferta. ¡Qué bárbaro! Y por si fuera poco, en la compra de los modelos Mystery, Stanford, Straff, Master, Fontana y Four Seasons de las marcas Spin Air, Simons y Celter. Bueno, se lleva gratis el box. Imagínate qué chulada. Además, podrás pagar a 12 meses sin intereses con tarjetas participantes y 18 meses con la tarjeta Banamex. Pero apúrese, por favor, porque esta super oferta es solamente por unos días. Sale todo, todo en Super Colchones. Ya cambie su colchón, usted se lo merece. Descanse y despierte como actriz de telenovela. Vaya, pero apúrese. Y vámonos del otro lado con el Panch, que ya está con sus colegas de escuela, ¿verdad? Nos vienen a invitar a un musical muy lindo. Bienvenidos. Claro que sí, compañera. Ya estamos acá con alumnos del Cobás Vía de Series. Bueno, alumnas y el maestro, ¿verdad? Si no me equivoco. Pues, chicas y chicos, bienvenidos aquí al programa Teleedición. Y sabemos que trae entre manos una puesta en escena que dentro de poco pues van a presentar para el público de Hermosillo. Ay, ¿a poco son así de serios, maestro? No. O sea, yo no me lo creo, ¿eh? O sea, ríense, muchachas. Están en tele, mira. Oigan, para que las vecinas, la familia las vea y digan que sí, que sí trabajan. Maestro, pues platíquenos acerca de esta puesta en escena que van a presentar. El día 19 y 21 de mayo vamos a presentar una obra titulada Hairspray con alumnos de Cobás Vía de Series, López Riesgo y La Nueva Hermosillo. Es un proyecto que se hace cada año y esta vez nos tocó hacer un musical. Y tengo en escena a 61 alumnos aproximadamente. ¡Ándale! Que van a estar ahí cantando, bailando y actuando. Chicos talentosos y pues qué más, invitarlos a todo el público para que nos acompañen este día a las 11 de la mañana y a la 1 de la tarde, el día 19 y 21 de mayo. 19 y 21 de mayo, ¿dónde será en el auditorio del Cobás? Será en el auditorio de Cobás. Claro que sí. Oye, son tres Cobás que se unen para esta puesta en escena. No es difícil andar lidiando con tanto alumno porque ya sabe cómo son, ¿no? O sea, o sí son, ahora sí que dispuestos y sí, ahora sí que hacen caso a las órdenes. Realmente, bueno, sí, a veces se pone tensa la situación, pero... Le has caído las orejas. Sí, pero el trabajo es colaborativo. Claro. Lo que estamos haciendo nosotros, entonces, aconsejando salir adelante con los problemas. Además, abunda la buena vibra en todos y eso es lo que hace un buen equipo. Claro, eso es lo importante. Mira, aquí ya tiene el micrófono, así que ya le va a tocar hablar. Platíquenme un poco acerca de la historia de esta puesta en escena. Bueno, le estoy a hacer un gran adolescente que se llama Tracy Turnblatt, que, bueno, es una chica re gordeta y ella tiene el sueño de entrar al show de Cornic Collins, que es el show local de baile. Pero, pues, debido a sus condiciones y el racismo que había en 1962, pues, se le hace un poco difícil. Es una chica con muchos sueños. Ella quiere también que blancos y negros bailen juntos en la televisión. Ok. Y, pues, ella es una chica emprendedora. Ella va a conseguir que todos puedan estar bien en el tipo de no rechazarse solamente por el color de piel. Por supuesto. Oigan, y el vestuario, ¿todos están vestuarios? ¿Ustedes se lo hicieron o cómo? A ver, pásale el micrófono para que hable aquí mi amiga. El vestuario lo mandó a hacer el profesor y, pues, todos juntamos los esfuerzos para poder financiarlo y que saliera todo lo mejor. Fueron el vestuario con respecto a la época de 1962. Claro. Y sí cantan porque muchas veces todos decimos, ¡ay, yo canto bien bonito! Y no es cierto. O sea, me sale un gallito. Pero todos sí cantan bien. Sí, no hay playback aquí. Ah, cero playback, no, como debe de ser, como debe de ser. Y platícame, mira aquí la hija de nuestro compañero Rafael Miramontes, ¿los fondos a dónde van a ir? Pues, en realidad, se está haciendo una cuota de recuperación para pagar lo que viene siendo la escenografía, el vestuario y todo eso. O sea, ninguno de nosotros nos quedamos con nada. Todo es por pasión a la actuación y a todo a cantar y todo. Y para que el público vea que en Sonora hay mucho talento. O sea, que lo que se va a invertir en lo que es la entrada, pues, solamente se va a pagar escenografía y cosas, detalles técnicos que se tienen que pagar en una producción. Y, pues, este próximo 19 y 21 de mayo. Así que hay que tener bien presentes estas fechas. No sé si tengan alguna página en donde puedan seguir lo que es esta producción, maestro. Tenemos una La Calaca Teatro, es donde nos pueden buscar ahí. Ok. Ahí se ven el trabajo que se hace en Cobach, específicamente con mis alumnos de teatro. Y es donde nos pueden ahí seguir y ver qué es lo que estamos haciendo. ¿Usted participa, maestro? No, solamente... ¿Usted dirige? Dirige, porque sí, es todo un show crear esto. Entonces, a veces tiene que dedicarse a una sola cosa. No, sí, me imagino. Mira, chicas, preséntense y qué es lo que hacen en la puesta en escena. A ver, empezamos por allá. Yo soy Silvana Miramontes y soy Penny. Ándale. Yo soy Alejandra Lomelí y soy Mabel Mottermouth. Soy Elena Maldonado y soy Tracy Turnblad. Yo soy Nanelí Flores y soy Prudy Pinglentán. Ándale. ¿Y por acá? Yo soy Jazmín Campuzano, Edna, la mamá de Tracy. Yo soy Jocelyn Zamora y también soy Mabel. Ok, pues chicas y maestro, muchísimas felicidades. Mucho éxito ese próximo 19 y 21 de mayo. Pues ahí está la invitación para que el público que nos está viendo, pues apoyen el talento que hay acá en Sonora, en nuestro estado. Está ahora sí que muy céntrico la presentación en el Cobás Vía de Series. Y 11 de la mañana y 1 de la tarde. Tenemos 5 pases dobles para las primeras personas que ya... Ahí está, pues miren, 5 pases de cortesía para las primeras 5 personas que marquen a los teléfonos que ustedes ya conocen. 2-14-7-6-12 y 2-14-78-20. Y solamente nos digan, yo quiero ir a la presentación de los alumnos del Cobás Vía de Series y... López Riesgo y Nuevo Hermosillo. Ahí está, 3 Cobás se unen para presentar esta puesta en escena. Ahí están los teléfonos, márquenle porque las primeras 5 llamadas se llevan pase doble. Muchísimas gracias, mucho éxito, mucha suerte y pues que les vaya bastante bien. Así será. Felicidades. Nos vamos a ir al otro lado del estudio porque el Vida... ¿Tienen hambre, chicas? Sí. Sí, pues se la aguantan porque el chef es bien codo y siempre trae un pedacito de pollo, ahorita ya van a ver y alcanzan solo para mí. Vámonos con ellos. Qué pena, chicas, la carrera del artista es sufrida y en esta ocasión el chef pues no está para alimentarlos porque traes una porción, chef. Para una persona nada más. Ay, Dios mío, qué bueno que me tocó la receta de cocina con el chef Manuel Salcido que ya está con nosotros. Va a ser pollito hoy, chef. Así es, una ensaladita. Una ensaladita, ¿la berenjena también va a ser cruda? También cruda. ¿Se come cruda? ¿No sabía? Sí, la mayoría de las veces se la come en el horno o sea, cocida obviamente o rellena o como relleno, pero esta vez la vamos a hacer así, literal. Bueno, manos a la obra, chef. Va a estar muy fácil, los ingredientes es nuez, garapiñada con bacanora, pues obviamente el gol. Riquísimas estas, chef. Ejotes, el pollo, una fechuga de pollo, un limón, una berenjena, aceite de oliva, aceite de vegetal, sal, pimienta y hambre. Y bacanora, obviamente. Bacanora y el trastecito donde se hace la vinagreta no debe de faltar en casa, ¿verdad? No, no debe de faltar. Venga, chef, dime. Empezamos. Ya los ejotes por cuestiones de tiempo lo único que pusimos es en la misma agua donde cocimos nuestro pollo, con un diente de ajo, un cuarto de cebolla blanca, sal y pimienta. Los últimos tres minutitos los aprovechamos y echamos el ejote. Chef, es para que agarren ese color como de plástico que tienen ahorita, porque la verdad es que agarran un color muy lindo. Eso es para acrecentarles el color. Mucha gente no lo hace porque igual en el agua se quedan muchas propiedades de las verduras, pero ya para presentar y eso, es así lo ponemos. Tres minutos, lo sacas, le das agua fría, que es un choque térmico y así quedan. La engrandeces el color y poquitas propiedades. Y la berenjena, aquí tenemos la berenjena, lo que vamos a hacer es la vamos a montar todo junto. Hablando de colores, qué bonito color también tiene la berenjena. Jugar con los colores, aparte que tiene vitamina C, tiene vitamina A, es antioxidante y nos ayuda mucho con la piel. ¿A poco? Así es. Y más del 93% de la berenjena es agua. O sea que nada de engordadera, para dieta está perfecto. Muy bien, Che. Te comes tres berenjenas y al ratito tienes hambre. Y te puedes al ratito comer otras tres berenjenas, no pasa nada. Sí te ayudo. Vamos a cortarlo en rebanadas, así, fondo. Bueno, yo nada más le corto así que esta parte. Circulares. Circulares, yo corto una y tú me ayudas con las demás, ¿verdad? Así, este grueso, así. Nada más que yo soy zurda, las corto en rebanadas. Sí. Ahí te voy, cuidado con los dedos, Che. Hace poquito fue día del zurdo, ¿verdad? Sí. Felicidades que hace unos dos días, tres días por ahí. Tenemos tantos días para verlos. Oye, mira qué bonita, ahí tienes amiguitas y todas. Creo que con esas nos las aventamos. ¿Con estas ya? Sí, tío, tiene muchas propiedades y muchas veces no lo utilizamos solamente igual o en ensaladas o como relleno. Muy bien. Entonces lo que... ¿Cómo es el sabor de la berenjena? Es muy noble. ¿El de la orilla o...? Puedes agarrar esta, igual. Salecita, pimientita, limoncito, igual. Es muy noble. Sabe rica. Ajá. Entre guayaba y jícama, ¿sabe? Sabe muy rica. Ligero saborcito a guayaba tiene. Siento. ¿Será? Sí, un poquito. Y ya lo que tú le vas poniendo, pues ya es muy noble, se va acomodando a eso. Y ahora lo que sigue, ya como la mayoría de lo traemos listo, menos la vinagreta, es el montaje. Pero ayúdame a hacer la vinagreta, solo que en esta ocasión... Esconde el traste, ¿verdad? El chef me dijo, esconde el traste cuando hagas la vinagreta. Cumplo tu orden, chef. Sí, pues ya sabes, a las carreras lo vamos a hacer aquí. Tu memoria de flor no da para más, chef, está bien. Vamos a poner... Pero lo que me gusta es que te la pases a gusto. Se te olvidan los trastes, se te olvida todo y te sigues riendo. Pues nada, ¿para qué llorar? ¿Para qué llorar? ¿Para qué sufrir? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿El aceite? No, no soy, yo me dedico a la cocina. No es cierto. Dale. Una de aceite vegetal. Aceite vegetal. No tanto porque no quiero engordar. Ok. Oye, chef, te vamos a cobrar la mesa. Un poquito de sal. Pimienta. Yo la muevo, chef. Ok, tú muévela. Sabe rica, Pancho. Pimienta. Pásale. A ver. Ya llegó el más hambriento aquí. ¿Quiere probar la berenjena? Quiero probar la berenjena. Va a cortar un pedazo de berenjena. Doña Rosa, ¿qué no viste que es pura agua, que no engorda? Tiene más del 93% de agua. Yo le salió un poquito más de pimienta, chef. Todo un pasito. Está rica. Está rica. Ahí está. Pásale, pásale. Con confianza, pues ya estamos total. Aquí estamos a gusto. Ya todo mundo mete mano aquí, ¿qué más da? Y bacanora, ya aquí está el gusto. Solo en la comida, no se me vayan a alborotar de que todo mundo me mete mano. Sí, son las 12, ¿no? Claro. Vamos a echar un poquito de bacanora. Ay, este pásamelo, chef, porque... Ay, qué rico huele el bacanora, ¿eh? Ya lo mezclamos. Y le vamos a poner un poquito de jugo de limón. Ay, que no enseñara el traste, me dijo. Ahí está. Es lo primero que se vio, chef. Se vio tu pifi ahí. A ver. Y... Chef, si quisiéramos hacer una vinagreta y dejarla ya lista, ¿la guardamos en un traste de cristal y se conserva? Sí, si no le mezclas nada, sí. Si no, es el puro aceite de oliva, el aceite de vegetal, la sal y la pimienta, lo puedes guardar aproximadamente unos dos días. Pero ya cuando le mezclas otra cosa, lo tienes que hacer al mismo día. Igual con limón, igual con bacanora, con la pulpa de una fruta y así las haces naturales con tu casa sin conservadores. O sea, lo que se conservan son los aceites. Así es. Y el condimento. Ya cuando le agregas algo extra, ya lo tienes que usar ese mismo día. Ok. Por seguridad, ¿no? Muy bien. Ya hay gente que me va a decir, no, yo lo guardo más cada quien, pero de mi boca nada más salió un día. Usted sabe cuánto aguanta su estómago. Y ahora vamos a montar. Ya ves, todos comimos sushi y nosotros nos enfermamos. Yo no sé. Por eso te digo, chef, yo soy aguantadora. Yo sí la puedo guardar. Vamos a, ahora ya vamos a montar, ya quedó espesito. Qué ricas, me quedan las vinagretas. Ya sabes. Por eso te dije que me echabas la mano ahí. Muy bien, chef. Ya para el montaje, nada más vamos a poner una laja o una lámina. Ahí vamos a poner nuestro pollo. Igual tú me ayudas. Si quieres te las hago como de Mickey Mouse para que puedan comer mis hijos. Y ya quedó. O la formita. Y ya se animan, ¿no? Porque dice Mickey Mouse. Al montaje, igual, si me quieres ayudar, vamos a poner la laja. Después vamos a poner dos, tres piezas de pollo, pero una aquí, otra aquí y otra acá. O sea, de caché, así. A ver, si quieres te lo paso. Yo soy toda una ama de casa, pero así es en mi casa. Ustedes, verá, así cocino. Tres, una aquí, una aquí y una acá. Oh, Pancho. No te preocupes, esta mano es santa. Claro. Ahí está. Mira qué bonitos los dejo. Ya más o menos. Ok, después de ahí le vamos a poner otra de estas. O sea, como sándwich. Ajá. Si quieres lo vamos a poner aquí. Y ahora le vamos otra vez pollo, pero cuidando de que nos quede como la torre. O sea, ya es cuestión ahí de que tú cheques el pollo. Sí, de que equilibre. Pero es que me lo pones muy lejos, ché. Ahí está. Si crees que con dos está bien, déjalo con dos. No, ché, no me limites, que no ves que están criticando los que les echamos poquito. Ahí está. Ahí está. Luego le vamos a poner otra laja de estas. Entre con miedo y sin miedo. Ahora le vamos a acomodar el ejote. ¿Cómo? ¿A las orillas? Arriba, arriba. Se lo puedes acomodar arriba. Dos o tres piezas. Aquí concluyo como si estuvieras jugando a esos juegos que se cae la pieza. ¿Me entiendo? Sí. Hay mucha gente que le quita las orillas. Yo le dejo. Ponle tres porque dos es falta de educación. ¿A poco? Sí, cuando pones dos piezas es falta de educación. Qué maleducado es, ché. Qué bárbaro. Son tres. Ahí está. Y le vamos a poner nuestra vinagreta arriba. Un poquito así como que se la tiras nada más. La vinagreta con bacanora. Un poquito nada más. Se la tiras. Porque da resazón. Tú tírasela. Ahí está. Dijiste poquita. Sí. Y le vamos a poner una nuez garapiñada con bacanora arriba. O dos. Como al centro. Aquí arriba. No, no se te habla de educación. O una. Ponle. Una. Algo bonito. Así. Ahí está lo crocante. Ya tenemos proteínas, vitaminas. Tenemos, bueno. O la vas a poner otra vez. Todas. Ya sé. Ahí está. Soy una máster en la cocina, no cabe duda. Ahí está. Igual lo pueden mezclar todo y ponerlo todo junto en un bowl, pero esta vez así. Lo que es la presentación, ¿no? Porque, o sea, está sencilla la receta, pero como está presentada se ve así como que va a ser un platillo muy caro. Creo. ¿No? No, la verdad, literal, para hacer este plato que son como 30 pesos, ya con los ingredientes y todo, con lo que va ahí, son 30 pesos por persona. No se me hace muy caro. No, de hecho no es caro. No, de hecho no es caro, ¿verdad? ¿Quieres que diga cuánto venden las nueces? El chef las regala las nueces. No. No, no, la nuez, igual ya si me dejan, puedo decir de un color nada más. No sé si me deje la producción. ¿Cómo un color? Que va a estar. En tu red social. Ah, en mi red social igual. Bueno, un color rosa va a estar próximamente a la venta. Ahí está. ¿La quieren probar la receta o así la dejamos? Ah, sí, no, no sé qué quieren probarla. Igual quieren la berenjena o las nueces. Yo no. Yo quiero todo, chef. Bueno, ¿y cómo le hago con cuchillo o cómo? Agarra una laja y entrale, amigo. O túmbala, tírala. No, qué lástima. Tírala, tírala. De todas maneras, ahorita la vamos a tirar. Es más, ahorita en el corte, ¿cómo? Ok. En el corte comercial. Tírala, perfecto. Esperemos de... Oh, qué rica está la vinagreta. ¿Te gustó? Tú lo hiciste. Soy máster de las vinagretas. Bueno y... Muy bien, chef. Compártene lo que nos quieras compartir porque ya sabemos que estás bien, Luria, porque grabamos con el gringo en México. Claro que no, ni al caso. No, sí, sí, grabamos, pero yo soy de televisión. Yo soy de aquí. Es de la casa, chef. De aquí soy de la casa. Las redes sociales, si les gustó esta receta, lo pueden checar a través de Facebook, que es Chef Manuel Salcido, www.chefmanuelsalcido.com, al celular 6621-722-130 y en la página www.televisahermosillo.tv, están apareciendo a cuadro y pues yo quiero invitar a la gente que pruebe el Bacanora, ¿no? También ya estamos aquí, ya aprovechando el viaje. Muy nuestro el Bacanora. Ya nos dio permiso la Produ, por eso traje una botella de Bacanora, que no le tengan miedo y que le entren. ¡Que la role! Y las nueces garapiñadas con Bacanora. Las nueces son mi perrición, chef. Ya las probaron. Muy ricas. Pues muchas gracias al chef, nosotros vamos del otro lado del estudio con mis compañeros que hoy no quieren comer del plato porque quedó bien bonito. Qué bonito está, chef. Espérate, ahorita en el corte yo me lo como, claro que sí. Sí, qué rico las nueces que la verdad nos encantan. Bueno, ¿qué crees, Pancho? A ti y a todo el público. Tengo una súper noticia de parte de sorteos del trébol. Ay, no me digas, Damaris, que ganaste. Ay, no, 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 todavía no, pero ahora estoy más cerca de ser millonario. ¿Por qué? Porque súper loto, súper multiplicador y gana gol ya están de venta en todas las tiendas Oxxo. Oye, qué bien, ¿eh? Porque son mis sorteos favoritos, Damaris. Ay, bueno, entonces usted puede ser un futuro millonario también. Claro, hay un Oxxo a la vuelta de cada esquina. Efectivamente, sí, sorteos del trébol ponen la suerte al alcance de todos como nunca antes. Así que ya saben, si quieren volverse millonarios, solo tienen que elegir cómo. Si va a ser con Super Loto que sortea a diario, si es con gana gol para todos los fanáticos del fútbol o con súper multiplicador para los que quieren multiplicar sus premios. Claro, hay muchas opciones para volverte millonario en todas las tiendas Oxxo con los sorteos del trébol. Claro, Panch, porque recuerden, ¿dónde está el trébol? Sí. Está la fortuna, ¿eh? Oye, pues hay que ir, ¿eh? Ya estoy cerquita, huelo el dinero ya, y lo huelo en dólares. Órale, pues bien, vámonos a un corte comercial, no le vaya a cambiar. Yo voy a probar la receta del chef, ¿eh? Sí, me gustó la beringena, no la había probado. ¿Y yo? Sí, está bueno. Amigos de Mi Casa Canadeví, el próximo domingo 18 de mayo tenemos una cita en punto de las 11 de la mañana porque estaremos conociendo el nuevo concepto que trae para todos ustedes Nueva Palmira Residencial, ubicado en Avenida de los Yaquis y Boulevard Quiroga. Ya lo saben, domingo 18 de mayo, en punto de las 11 de la mañana, Mi Casa Canadeví. Es mi casa. ¡Suscríbete al canal!